Que voz maravillosa, de las más bonitas me atrevo a decir que tenemos en el país. Sin dudas, un lujo. Bueno, es que ella igual ya es ciudadana del mundo, ¿no? Nuestra mendocina, pero la hemos visto viajar y triunfar en diferentes países, en todo nuestro continente, en Europa también, y nos damos el lujo enorme de poder charlar con ella. Estamos conectados allí, del otro lado, ella desde bien a nosotros aquí, desde el mejor de mañana, Verónica Calgeney, bienvenida. Hola, Verónica. ¿Cómo está, Verónica? Me gusta saludarte. Hola, qué lindo verlo. Igualmente. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar con esta tecnología tan cerca. Estamos tan lejos, pero tan cerca. Es cierto, la posibilidad que nos da el Zoom, ¿viste? Sí, claro. Nos conectamos desde todas las partes del mundo y vos estás en este momento en Austria, donde te encontrás trabajando en este momento, ¿no? En este momento sí, estoy en Austria, trabajando en la Ópera de Viena, y tengo 10 funciones, y la última función es el 31 de diciembre, como para empezar un buen año nuevo. Qué lindo. Y la función es una de allí mismo, ¿en la Ópera, en Viena, o viaja por distintas ciudades? No, no, no. En la Ópera de Viena sí que estoy aquí hasta el primero de enero. Pero a la distancia, siempre trabajando a full con tus alumnos y con tus grupos acá en Mendoza. Sí, claro, conectada con la provincia. Y uno de los más bonitos que tenemos acá, sin dudas, es el Ópera Estudio de la Uncuyo. Exactamente. El Ópera Estudio de la Uncuyo lo creamos hace ya más de 7 años, 8 tal vez, con la gestión anterior, que era el rector de la universidad, que era Pizzi. Durante varios años estuvimos trayendo muchas propuestas, todos los años una ópera, hasta que, bueno, la pandemia nos complicó un poco, pero a pesar de eso fuimos el único Ópera Estudio en el país que hizo una ópera, donde todos los chicos se metían vía online y trabajábamos una ópera de Mozart, ¿no? Sobre todo, no yo, sino el equipo que está en conjunto, que es Beatriz Fornavallo, Teresa D'Amico y Roberto Barroso. También hay un chico que nos ayuda muchísimo, que se llama Guillermo Larte. Y, bueno, muy contentos de este equipo, que siempre estamos a full. Este año tenemos una buena propuesta. A partir de que yo trabajo en el Teatro Colón y soy parte del asesorado, asesoro al Teatro Colón en el Festival Barroco, que en este momento dirijo en el Teatro Colón, tuvimos la inquietud de hacer un convenio con Ópera Estudio y poder llevar una nueva producción a Mendoza en conjunto con el Instituto Superior del Teatro Colón. Qué lindo. ¿Y cuál es la obra que van a estar presentando en esta oportunidad? Mira, la obra es una reducción de Lolicier Damore, que se llama Nemorino Enamorado. Y es una obra que tratamos, la rey y ser, sobre todo, que se llama María Encholfi, con quien yo tuve la oportunidad de hacer la Boheme en el Teatro Colón y la Boheme en San Juan, que dirigió ella. Es una rey y ser del teatro que incluso da clases en el Instituto Superior del Teatro Colón. Y redujo esta ópera a una obra que se llama Nemorino Enamorado y cuenta la historia de Lolicier Damore reducida. Pero lo interesante es que es en español y es para atraer libros públicos y es, sobre todo, un espectáculo para la familia. Está bueno que decir que sea en español, porque por ahí uno se aleja, quizás, de los escenarios como la ópera. ¿Por qué va a ser capaz que no le puede seguir el hilo a lo que están contando? Entonces me parece interesante que mucho público nuevo se va a poder sumar porque lo va a comprender desde otro lado. Así es, así es. Y yo estoy muy agradecida por el apoyo mendocino, porque no es fácil traer una producción del Teatro Colón. Sabemos muy bien que los presupuestos de las universidades, sobre todo la Universidad Nacional de Cuyo, depende de un presupuesto de nación donde no pueden traer este tipo de producciones. Y bueno, tuve el apoyo de un conjunto de empresarios que en cuanto propuse hacer esto, porque si no, no hacemos nada, si no nos unimos todos. Y entonces, Diego Badaloni es de Buenos Aires, Joaco Andreu, con Transportes Andreu, Barbera con los restaurantes, Alejandro Vigil, un genio total, que lleva a los artistas. Y bueno, con todos estos empresarios que siempre están apoyando el arte, unidos a esta propuesta que es parte de la Universidad Nacional de Cuyo, pudimos traer este espectáculo que va a suceder en la nave universitaria el 24, el 25 y el 26. Verónica, con toda tu experiencia, todo tu bagaje, tu conocimiento, tu mundo, ¿cómo ves posicionados a los artistas locales, los artistas mendocinos, los cantantes mendocinos, si tenés que compararlos quizás con otros artistas de distintas partes del mundo? ¿Cómo nos ves como provincia? Bueno, en este momento estoy cantando en la ópera de Viena, haciendo el rol protagónico de la ópera más importante del mundo musical en el mundo, y la protagonista es una mendocina, Verónica Cangemi, que se formó en la Universidad Nacional de Cuyo. No sé si te queda claro. Por eso, desde tu visión, ves que hay un buen nivel, hay buena materia de jóvenes. Exactamente, eso que estás mostrando fue un concierto que acabo de dar en Musique Ferrain, que Musique Ferrain es una de las salas más importantes del mundo, donde dirigen los grandes directores del mundo, con las grandes orquestas como la Viena Philharmonic, la Berlina Philharmonic, todas las grandes orquestas. Hice un concierto de Vivaldi, que es un poco el repertorio que abarcó mi carrera, y la verdad es que estoy muy feliz, orgullosa de ser mendocina, de poder representar al país. ¿Y por qué estoy trabajando en esto? Porque mi intención es que siga mi camino otro mendocino. Por eso yo insisto a veces mucho en la misma universidad, diciendo, por favor, no bajemos los brazos para trabajar sobre este camino que tiene las posibilidades la universidad, porque la universidad tiene todos los organismos que se necesitan para hacer una ópera. Entonces, por suerte, estuvimos de acuerdo y pudimos llevar adelante, tanto con la rectora como con el vicerrector, esta oportunidad de unirnos y trabajar en conjunto con el Teatro Colón para traer la ópera a estudio. Está buenísimo. Y habla de una gran generosidad que tenés vos, Verónica, de pensar en las generaciones venideras. Es decir, bueno, yo mi camino lo hice, pero quiero dejar mi legado también para que más mendocinos puedan seguir trabajando de esto que te apasiona y poder llevar su talento al mundo, como vos lo estás haciendo ahora en Austria y como lo has hecho en otros países. ¿Cómo es un día en tu vida, Vero? Vos te levantás y que tenés ensayo, con el resto del elenco. ¿Cómo es tu vida allá? Mi vida es, bueno, empiezo a las seis y media, siete de la mañana, hago mi hora de gimnasio y de pilates. Muy bien. En el gimnasio hago pilates todos los días. Es importante, ¿no? Tener buen estado físico, ¿no? A nivel deportivo para un cantante, ¿no, Vero? Totalmente, porque son tres horas de entrenamiento, de cantar arriba del escenario y uno tiene que estar, tenés que estar entrenado como para ir a hacer una carrera. Sí, sí. Hay que mantenerse con buena línea, con un buen entrenamiento físico para poder resistir. Más que nada, más que lo físico, es la salud. Claro. Buena alimentación también, ¿o no, Vero? Totalmente, totalmente. Y, bueno, y luego me voy al teatro donde empiezo a las diez de la mañana y salgo a las diez de la noche. ¡Fuera, intenso! Nunca veo el día. Casi nunca veo el día. Hoy es un día especial porque pude tomarme, en este momento son las dos y media de la tarde y el ensayo empieza a las cuatro. En media hora ya tengo maquillaje y hasta las diez de la noche. Sí, y bueno, y mi intención realmente, durante muchos años estuve muy orgullosa de poder seguir los pasos de mi madre, que fue quien me enseñó a cantar, fue quien hizo una carrera importante, tanto nacional como internacional. Lugar en el mundo que voy, me dicen hija de la pepa. Tengo una familia maravillosa, una hermana que canta tango, una sobrina que canta... ¿Y tus hijos también? Mis hijos, un tenor que está ahora acá, en el centro de Reggio Emilia, Joaquín, después está Camilo Manuel que hace producción y guitarra y que ya vuelve a vivir a Europa porque por la pandemia tuvo que volver. La nieta de mi hermana que acaba de grabar un disco con Ciro, no sé si sabían, tiene siete años. ¡Qué lindo! Sí, así que bueno, ¿cómo no voy a seguir estimulando que no solo mi familia, sino que trabajemos por la provincia? Cuando uno está contento del lugar que se fue, por más que se vaya al extranjero, lo más importante es trabajar para la sociedad, tener un compromiso y el compromiso que tengo es de que alguna generación de nueva salga adelante. Si bien no estoy, tengo un equipo extraordinario, así que yo estoy muy agradecida a Roberto Barroso, a Bertrí Fornavallo y a Teresa D'Amico, que son tres personas, íconos de la Universidad Nacional de Cuyo, estudiaron ahí, se recibieron ahí y bueno, muy feliz, chicos. Excelente, ojalá sea con todos los éxitos. Entonces esas funciones, vamos a volver a hacer la invitación si nos querés recordar fecha, horario, lugar y cómo poder accedernos a estas entradas para no perdernos ni morir ni enamorados. Ya el título me atrapa, ¿no? Está buenísimo, me gusta. La historia de amor, me encanta. Totalmente. Bueno, es jueves 24, viernes 25, sábado 26, a las 20.30 en la nave del Amcuyo. Sí. Y las entradas se pueden encontrar en www.entradaweb.com.ar. Perfecto. Lo que sí quiero que quede claro, porque han habido confusiones, me llama mucha gente pensando que yo voy a cantar y no voy a cantar. No, claro. Pues yo estoy bien a cantar. Trabajando, claro. Exacto. Van a cantar los dos jóvenes de nuestro equipo de Opera Studio. Hay mucha gente que tenemos en el equipo, pero van a cantar dos de Mendoza que estuvieron 15 días en Buenos Aires ensayando en el Colón, que fue una experiencia extraordinaria, y tres del Teatro Colón. Perfecto. Así que son todos jóvenes, una propuesta de jóvenes. También la orquesta está dirigida por Lara y la orquesta nos acompaña, por supuesto, desde el pozo, porque una ópera tiene todos los organismos artísticos. Claro. Por supuesto. Fabuloso va a estar, para no perdérselo. Vero, un beso grande. Gracias, Vero. Un placer. Y muchísimas gracias por brindarnos este ratito para charlar con vos. Gracias a ustedes. Beso enorme. Adiós. Chao, chao. Un gusto.